Hoy les diría que podría repetir el editorial de la previa a las elecciones de medio tiempo del 2017, porque no se advierten en los candidatos políticos muchas propuestas concretas. Esto no es novedad y sería una anomalía en el sistema que alguna de esas propuestas tengan que ver con el medio ambiente. En esto hay que hacer una salvedad. Desde el gobierno se han mostrado imágenes y contenidos referidos a energías renovables y obras de infraestructura con respecto a tratamiento de fluentes y cloacas, y por el lado del Senado algún proyecto relacionado con el cambio climático. Es lógico que cuando hay temas urgentes, los importantes de fondo suelen quedar en un segundo plano, y cuando hay carencias también insatisfechas, esto también pasa a ser telón de fondo. Sin embargo, no se deben dejar de lado porque son los temas acuciantes que van a repercutir en el futuro cercano y va a afectar a las nuevas generaciones. En la Argentina no solo vivimos el aquí y el ahora, sino que parecemos congelados en el pasado. En la Argentina aún discutimos si unitarios o federales, si Rosas o Sarmiento, si Facundo o el Martín Fierro, si Roca era estadista o asesino, si Estado o empresas privadas. Como Mafalda solía decir, miramos el futuro con la nuca. Tenemos que dar un salto cualitativo y pensar cómo vamos a insertarnos en un mundo global y cambiante, que oscila entre la internacionalización y los nacionalismos trasnochados. Y cuestiones complejas como la revolución digital, big data, robotización, problemas con el pleno empleo, obviamente, su plantación de productos primarios. En un escenario actual tan mediocre, tan corto de miras, es imprescindible que haya gente que siga investigando, buscando, apostando a la educación del siglo XXI y al desarrollo sustentable. Gente que piense con perspectiva de horizonte, que defienda la vida y, además, diga, viva la vida. ¡Gracias!